MUTIN Yo, Freddy Predicador Noriega Revolucionante el género Ha pasado más de un año que yo no sabía de ti Quizás te parezca extraño verme por aquí Sé muy bien que estás con alguien, no quisiera interrumpir Solo durante un minuto hay algo que quiero decir Si muriera mañana y no vuelvo a ver la luz Me gustaría que supieras que mi vida eres tú Si muriera mañana y ya no te vuelvo a ver Quiero que sepas Que yo nunca te olvidé Que yo nunca te olvidé Pasaron días, pasaron años y tu recuerdo aún me hace daño Si tú me recuerdas a ti como un tatuaje que detení Es que ayer sonía que Diosito me llevaba y yo le dije que aún no podía Que habría tantas cosas por contarte Que por favor me regalara El otro día te desperté y no paraba Si muriera de llorar y vine aquí para poderte confesar Que mi corazón no te olvida Eres el amor de mi vida Si muriera mañana y no vuelvo a ver la luz Me gustaría que supieras Me gustaría que supieras que mi vida eres tú Si muriera mañana y ya no te vuelvo a ver Quiero que sepas Que yo nunca te olvidé Que yo nunca te olvidé Que yo nunca te olvidé Mientras tengo la vida Siempre te amaré Tú sabes bien Tú sabes bien Mientras tengo la vida Siempre te amaré Tú sabes bien Si muriera mañana Si muriera mañana Me gustaría que supieras Que yo nunca te olvidé Si muriera mañana Y ya no te vuelvo a ver Quiero que sepas Que yo nunca te olvidé Y por favor Yo predico Yo predico No voy a ver Que yo nunca te olvidé Yo predico Yo predico Yo predico Yo predico N color Yo predico Yo predico Yo predico